Truta con lo que digo, pa' que vivo sigue el pez Voy quitando del camino a uno, dos, que tres Y que ya hay ser el CJ, gobernando San Andrés Grifo el vacío va con Tokio y tú estás que no te la crees Por tanto futu empeño que le meto pinche vato Pues créeme que los sueños paran a que son baratos Pudiera terminar en la calle como un tecato Pero me motiva un chingo tener rotos los zapatos No espero que un contrato venga y pague las cuentas Mejor le salgo afuera pa' yo abrirme las puertas No espero que la gente conmigo esté contenta A mí me vale verga todo lo que aparenta Encíclate en los tuyos para nada en los demás Y deja que la vida te envuelva en sus habanas Hay veces que es amarga pero el dulce aquí lo es más Ven y prueba de su miel y ya no mires más atrás Aferrado al papel, un hábito a la tinta Y todo comenzó solo con un 50 Aferrado al papel, un hábito a la tinta Y todo comenzó solo con un 50 Lucha con lo que digo pa' que vivo sigue el pez Ya saben con quien me junto y vengo con los del punto Sin un archivo adjunto chequen como está el asunto Los ven como presuntos culpables de unos difuntos Si a mí me vale verga despunto y después pregunto Así que cheque checa como te pecas maldito feca Sin respeto en la yeja y pecas con tus rimas mecas Tu mente hueca tiene manteca y me da jaqueca Hasta pareces muñeca de tanto dejarla seca Yo me mantengo firme con los reales Los que si son carnales Donde todos saben que tu no vales Atentamente de los criminales Puros vatos chacales Que no la piensan pa' romper cristales Porque tu a nadie paniqueas Vale más que la creas Porque la cosa se va a poner fea Y cuando mis locos se ondean Créeme que no bromean Y hasta por la salada te pasean Aferrado al papel, un hábito a la tinta Y todo comenzó solo con un cincuenta Aferrado al papel, un hábito a la tinta Y todo comenzó solo con un cincuenta Lucha con lo que digo pa' que vivo sigue el pez Chiqui yo, chiqui jay, ya tu sabes, every day Chiqui jay, ser el cj, gobernando San André Chiqui yo, chiqui jay, ya tu sabes que es de ley Yo soy quien soy y no me importa si le caigo bien a todos De todos modos me la vivo siempre yo a mi modo Agradecido con Diosito, voy por el oro Si te metes con mi familia nunca la pienso y en breve te jodo Vengo a llegar, solo a tumbar A cualquier puto que le guste hablar Vivo y locote a la verga, sabes muy bien homie Que la neta no va a parar Aquí yo vengo, yo te entretengo Representando al barrio me mantengo Juro naranjos, no somos tantos Pero tampoco somos unos santos Every motherfucking day I'm smoking I got the chronic that got you choking This patos locos right here ain't joking Mucho cuidado if you wanna be tripping Porque la neta aquí representamos Juro chical y homie te atacamos Por donde quiera que andamos la baja calipa siempre la paramos Acá en la frontera desde Mexicali es donde nosotros la pasamos Como dice el pinche Facio aferrado al papel Un adicto a las letras y a la tinta le soy fiel Rapero mexicano checa el color de mi piel Levantando la bandera yo soy copa de la mierda Frano frana aquí somos puros locotes de a de veras Pioneros en el género, pandilleros reales Cicatrices en el cuerpo por la culpa de rivales Sus tatuajes, falsedades para mi eso no es ser calle La tinta y la finta para mi no son iguales Una cosa es la crecha son la lata en los reales Códigos de calle ojalá que no me falle Serve glocochón, el que le mete machín Con un flow bien catrín, bien placoso malandrín Alucin en el ring, aquí te dan matachín Chin, 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 pinche vato putín La vida está recia, la muerte y la loquera Cuando menos piense voy a ser ya calavera Todo así se acaba, la vida ya afuera Las calles tan calientes siempre suenan balaceras Aferrado al papel, un hábito a la tinta Y todo comenzó solo con un cincuenta Aferrado al papel, un hábito a la tinta Y todo comenzó solo con un cincuenta Lucha con lo que digo, pa' que vivo sigue el pez Jipi yo, Jipi J, ya tú sabes, every day Y que J seré el CJ, gobernando San André Jipi yo, Jipi J, ya tú sabes que es de ley Xayle, el CJ, ya tú sabes, sorry HAYLE, LOR, BIVE, DO sea que es de ley Y que puedes creer que es de ley Lucha con lo que digo, por lo que digo Ayúd